Un gusto de escritora. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la poesía, al candor de la tarde, número 12. Me dormí al giro de la noche, ardiendo marienta flama, y mi voz escuridiza, huyó a lo más lejos, donde ni el gozo ni el dolor lo alcanza. Mi cuerpo ahora duerme en el cansancio, donde mis ojos en la almohada, sobre mis manos, los campos arden, las estrellas florecen. Desde la raíz verdosa, sube el vapor de la lluvia y se desborda, antes de que pueda saborear mis labios. Gracias.